Y el sabor Y el sabor Y el sabor A ella le gusta que la toque despacito Y le llene de besitos el ombliguito Y yo le voy a dar, yo se lo voy a dar A ella le gusta que la toque despacito Y le llene de besitos el ombliguito Y yo le voy a dar, yo se lo voy a dar Y si va a bailar con esto no bailar con nada Y si va a bailar con las palmas arriba Arriba, 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 arriba Palmas y palmas y palmas arriba Y yo le voy a dar, yo se lo voy a dar, yo se lo voy a dar ¿Qué le baila a la unida? No sé ¿Qué le baila a la unida? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bueno ¿Por qué quiere bailar? Una baila de niña, una mami, para tu de niña, una mami Que baila esa mija, que baila esa mija, que quiere bailar Sí, sí, sí Toca, 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 toca La un cuadro Y su piano, y su piano, y su piano Yo, yo Gracias por ver el video.